Yo voy a ser claro en esto. Los que están diciendo que le han impedido y que están en su derecho, los que supuestamente le han impedido, básicamente están diciendo que están de acuerdo con el intento de asesinato al hermano Evo Morales en los Yungas de la Paz. Una cosa es manifestación social, otra cosa muy distinta es agarrar grupos tesoristas para atentar contra la vida del hermano Evo Morales. Y en dos oportunidades en los Yungas de la Paz, en esta visita que ha hecho el hermano Evo Morales, han atentado contra la vida de él. ¿Y de qué actores estamos hablando? Son los mismos grupos civiles armados que actuaron en el golpe de Estado, aliados de Camacho, adoctrinados por gente como el señor Andrés Gómez. ¿Qué diputado estaba detrás de eso? Es el señor Velázquez, diputado del MAS. Así que dejen de llenarse de la boca que le han impedido y no sé qué. Han salvado la vida del hermano Evo Morales en dos ocasiones en los Yungas de la Paz. El lado más visible fue ese que se produjo de día, que son con atentados dinamiteros, petardos, que han intentado emboscarlo al hermano Evo Morales. Eso no es manifestación social, es un atentado tesorista criminal que en este momento el Ministerio de Gobierno y Fiscalía de Oficios deberían estar investigando. Y no lo están haciendo, están intentándose pasar como otra forma. El primer atentado se produjo como las 3 de la mañana, de eso nadie habla, por ejemplo. Los golpistas del 2019 intentaron atentar contra su vida, sino colaborados también por los denominados denomovadores.